Dice, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ahora llegaron dos equipos de sonido a que les ayudara a ajustarlos, a regularlos Este señor que ustedes miran aquí viene con otro señor Ahorita estamos esperando que metan el equipo de ellos Y traen una rack donde traen muchos aparatos viejitos Y quieren que le chequee que todo esté funcionando bien Y todo ese detalle, ese sistema que ustedes miran allí Es de otro DJ de allá de Madera, California Que también vamos a estarle procesando el PA2 Con estos bajos QSC y estos medios Entonces, pues vamos a ver, a ver qué me traen Mire Si, si quiere, este... Queremos que le eches un ojo primero Y a ver si dices tú qué onda No, pues o sea, si lo puede Es que son medios Pues ese es bajo O medio Ya, pero lo vendieron así Lo vendieron así Pues no sabemos ni qué onda No sale, si sale No sale, si sale No sale Quiero que me lo saques tú Pues lo bajamos, este... ¿Se te queda o... Hasta con tiempo lo... No, no, ahorita mismo Ahorita mismo lo instalamos todo Y lo chequemos que es lo que tiene Este... Hay que bajarlo Y lo ponemos A ver, son nomás dos medios Lo podemos poner Este, poquito más para acá Y luego ese lo ponemos aquí de este lado De este lado De este lado Esa que llevo yo allí Es la rack De los señores Si se fijan Ya tienen una de las pibis Ahí en la cola de la camioneta Y mi compa De DJ Cortés Pues va a subir Esos medios Con este elevador Vean Cómo lo va a subir Muy práctico Para una sola persona Poder subir Un sistema Pesado De sonido Y sin hacer Tanto esfuerzo Chequen Nada más le va a dar vuelta Y ahí va para arriba Mira Un equipo Un equipo retro Con la Con el Denon ese Hay un sonido en San José Que trae Todo análogo Puro Puro sistema viejito Y se oye de poca Y a veces lo contratan Así los Otros sonideros Que quieren que les ponga Todo el equipo El retro El viejito Y no Pues el chavo bien contento De que todavía lo O sea lo procuran Porque trae cosas De los noventas Y las trae bien Bien acomodaditas Bien limpiecitas Y la madre Y dice No Este chavo Si cuida Sus Reliquias Yo lo compre Así como está Según el Onde meten los idis Según los idis Lo demás Funciona Pero yo pensé en ti Porque si lo he visto En el Internet Es el mero No pues ya Veintidós años En lo mismo No y además Y he visto Ya si no se ha visto Por Para fiesta También Sí Una moda Sí Si te digo Ya Ya Tenemos ratillo En este jale Entonces pues ya Es parte de la experiencia Que traen equipo Que no funciona Y tú se los acomodas Muchas de las veces Si funciona Pero traen mal Acomoda Y eso es lo que pasa Es nomás cuestión de Eso es lo que le dije También a él Que a lo mejor El señor este Lo acomodó mal Sí Cualquier cosilla Puede hacer Chequen Ahora van a sacar Los cables Los traen En una bolsa Del sistema Pivi Todos enredados Otra recomendación Sí Esta Estas Estas Cajas Blancas Nomás se usan Para puros aparatos Que no salen Potencia Todos los amplificadores Los deben De conectar Directamente acá ¿Es que por eso Te fregaron? No, no Pues no sé Si está en fregazo Pero Pero eso Esa es una recomendación Que les doy Por si en un futuro Llegan a ir a una tocadita O la van a usar Allí en la casa O lo que sea Mejor meter Los amplis Directo A la Sí A la extensión ¿Ese ¿Las extensiones? Sí Pero ya no Ya dejé de fabricarlas Ya estuvo Eso fue en la pandemia Pero Qué chulada De rack Mira nomás Ir al PVS 800 Qué bonito No manches Este Es un clásico Ya Este es clásico Este no sé Si sea clásico Este no Este es más Más modernón Pero este es clásico Y este CD player Es clásico Este deno Ya no los hacen Ya no los hacen Está chido A ver si salen No No quieren salir Sí está prendido Pero no conectó ¿Dónde? No conectó Sí 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 Ya está todo prendido No para los No 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 nomás quiere Nomás quiere aquí Mire open No para el CD Y no los abre No No ya Este ya no sirve Eso es lo que dijo Que no sirve Sí De todos modos Ya el CD player Casi no se Ya no se usa Ya no se usa Más como dice usted Como clásico Esto Si se lo llevan A México A la ciudad de México Los arreglan Y allá si los utilizan O los pueden arreglar Y lo pueden mantener Como reliquia Pero esto ya es Cuando vayas al monte Y no hay internet A los CDs Exactamente No no Porque si no Imagínense Todo se maneja con internet Guante ranchería Está ahí allá No pues ya Ya realmente Muchos DJs Si manejan internet Pero yo Yo manejo las Las USBs Y allí si vienen las rolas O sea Hay o no hay internet Este uno en la sierra O no Y si me Si me han dicho muchos Sabes que yo tengo Tengo suscripción En que sabe que página Y este Y allí no A veces estoy tocando Las montañas Y no me agarra la internet Y apuro llorar Entonces Por eso es mejor Traer la música En un disquito duro No Está bien Ok Entonces El crossover Si prende El ecualizador A ver El BBE Este no está No está prendiendo No se le mira Ni una Una lucecita Ni este tampoco Estos dos No El crossover Si Y los amplificadores Los tres Están prendidos La mesa La mesa Si está prendida Ok Entonces Aquí a simple vista Lo que no jala Es el Este Este Ecualizador No está jalando Ni el Ni el BBE Este Puede ser un fusil O lo que sea Pero esto no está jalando El crossover Si está jalando Pero En este caso No lo vamos a usar Si Porque Sus bocinas Son medios Le vamos a meter Toda la A full range Entonces Sus bocinas Los pueden usar Con Este amplificador Con este O con este Porque Ya ve que dice Que son de cuantos De 600 Dijo De 600 watts 600 watts Entonces 600 watts Este da Este es Mucha potencia Para esas bocinas Oh Esa es mucha potencia Para eso Este Las puede mover bien Y este también Podemos utilizar Cualquiera Cualquiera De estos amplificadores Y ahorita Calamos con Con estos dos Ya A ver que show Todo este jale Vamos a guardarlo Porque Si se va a ocupar En un futuro Cuando agarren Sus bajos Si Ahorita por lo pronto Eso Eso si Ya lo podemos guardar Y que tal Tienes trabajo Si Bastante Un buen de chamba Ya te he visto A mí en México Si Se pone Se pone Bueno el cotorreo Para allá Así como dicen En que trabajar Muchachos Y si Es que ya la raza Ya te conoce Ya me conoce Por internet Mucha gente dice Que por qué Les enseña Si no les cobras Si Que por qué soy Tan Tan dadivoso Ya te he dado Tu premio De De YouTube Si 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 gano Buena joya Ahí verdad Como cuando no va a llegar Su placa Pues haga Haga cuenta Que Si Si sale como Para pagar Los billes Que del teléfono Que Pero En la casa Ya no No Ya Ya allí no Ah en el TikTok Si no 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 El TikTok No Al principio No Al marzo No Todo depende Que tantos Es que Donde Se gana Machines Cuando Cuando Este Cuando Hay millones De vistas Pero así Con 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 las Con las que uno Tiene No No hay tanto Movimiento Está llegando La señal Muy fuerte Le estoy mandando Un 70% Vamos a bajarle Al 50 ¿Cómo ves El Equipito Retro Pero Este Así como Conectan En esas extensiones No No se Bota Por eso Trae brequecitos Si Es lo que Le estaba Es lo que Está diciendo Que Esos Ya no Pues Eran Los que Estaban antes Imagínense Que usabas ¿Qué son Grupo? Si arreglan No No Si no Me lo comprese Era Un sonido Pero Ya Ya El hijo Se retiró El señor Lo tenía En el En el En el En el Cheguen Chavos Hoy Llegaron Dos Equipos Que vamos A estar Pues Ecualizando Vamos A estar Programando Este chavo Trae Pues Un rack Muy Muy Chido Ahí Trae Un Un Aplicador De Cuatro Canales Un QSC 5050 Super 2 Y Este Esa es La rack Número Uno Para Este Sistema Que Están Mirando Ustedes Hay Esos Bajos QSC Con Que No Es Muy Como Les Dijera No Es Muy Popular Pero El chavo Le cambió Las Las Bocinas Les Metió Bocinas Diferentes Y Le metió Agudos Diferentes Se miran Por la Parte De Atrás Y Este Es El Equipo Número Dos Que estoy Regulando Hoy Son Unas Pibis SP 4G Estas Si se fijan La potencia real Aquí dice 600 watts Cada Caja Son de 600 watts Y traen Dos Dos medios De 15 Y Un agudo Ahorita Vamos a ver Si están Funcionando Porque Estas Personas Que Compraron Este Sistema Dicen Que Pues No Saben Si Está Trabajando Y Me Trajeron Esta Esta Mixer Ya estuve Probando Lo que Viene Siendo El CD Player Y Es El Que No Está Trabajando Estos Dos Tampoco Están Trabajando El BB Maximizador Y Este Ecualizador No Está Chambeando El Crossover Si Y Chequen Nada Más La Amplificación Esta Amplificación Si Está Trabajando El Pivi El 800 Este Clásico Y El PLX 3400 También Está Jalando Entonces Es Lo Que Este Está Tres Vías Full Range Bajo Medio Agudo Y Este Full Range Medios Bajos O sea Todo El Rango De Frecuencias En Esas Cajas Todavía No Tienen Bajos Vienen En Un Futuro Los Bajitos La Mixer Si Está Jalando Esta Si Funciona Y Ahorita Le Metí Señal A Este Canal Y Si Está Saliendo La Señal Está Saliendo Bien Este Es El Uno Los Dos Están Jalando Este Es El Canal También Está Funcionando El Paneo También Está Jalando La Ecualizacion La Ecualizacion También Está Jalando Este Ir Hacia Los Cortes Ahí No Se oye El Bajeo Ahí Si Y Le Sirve El Trim También Este Es Otra Ganancia Y Esta Es Otra Ganancia Y Esta Otra Ganancia O sea Todo Está Trabajando La Mixer Entonces Vamos a dejarlo Aquí en Cero Decibeles Este Usualmente Se Trabaja Allí En Cerros Y Este Deberíamos De Trabajarlo Que No Pique Aquí Y Ahorita Estamos Usando El 800 Miren Canal 1 Si Jala Canal 2 También Vamos a darles A Todo Mira Ahí está Una Ahí está La otra Ahí están Las bocinas ¿Dónde Estaban Dos Estaban Haciendo Corto El Tiene Un relajo El Señor No Estaba Estaba Pasando La señal Por el Ecualizador Y el Crossover Que No Necesita Pasar Por Ahí Porque Aquí Tenemos Ecualización Ya Y Esas Bocinas Se Están Trabajando A Full Range O sea Les está Entrando Todas Las Frecuencias A Menos De Que Metan Bajo Entonces Si Ya Se Cortan Esas Se Le Bien Un T Rip Ale É Te Voy a Darle Un Pa Que Sienta El Y De attracted A las sierras Protejo y una barrera Atento yo de los radios Por Junior llevo el apodo Mi padre me da Con unos racas famosas La moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Yo What mean no word to you Cause money mean no word to me I'm a shout for the word to see Per the beat, for the key Every day, every night Be bien high, aquí si hay You see it and if it's Babylonian You know that we with it And if it's that bad You know that we did it Y bueno pues ahí estábamos Con el DJ Cortez Que estábamos mencionando Que si tienen bastante presión Aunque son 15 No son para bajear mucho Si bajean pero no así Que digan ustedes Como una 18 O un cajón Que esté diseñado Para bajear Pero la neta Si se escuchaban muy chido Muchísimas gracias Por mirar mis videos De sonido del picudo Estamos en contacto Gracias